Estamos en el restaurante Mama Lola, un lugar que tiene 100 años de historia. Y estamos junto al administrador que viene a ser ya la quinta generación. Cuéntenos cuáles son los planes que tiene para inversión en este año, en los próximos años, con la marca Mama Lola. Bueno, como les comentaba, pues hoy la quinta generación para nosotros es un compromiso grande. Nos interesaría pues crecer con la marca, llegar a otras ciudades. De igual forma, pues también les había mencionado uno de los proyectos es lograr tener un producto en el tema de los cuyos, un producto de exportación. Y también pues rebasar fronteras y llegar a otros países. En la actualidad, ¿cuántos restaurantes tienen bajo la marca y con otras familias en otras ciudades? Bueno, nuestra marca pues en este caso es Lolita, que es mi abuelita. De ahí sale Mama Lola, que en este caso Lolita tiene 55 años, Mama Lola tiene 14 años. Y el sabor lojano de Lolita, que es en Quito, que lo maneja una tía y unos primos, también está funcionando pues bajo el mismo nombre. Son tres restaurantes grandes que tenemos dentro de la familia. A ver, ¿en Loja cuántos hay? En Loja somos dos, Salón Lolita y Mama Lola. Y el sabor lojano de Lolita que queda en Quito. Ajá, ¿y en Cuenca? Hay ideas todavía de expandirnos a Cuenca, como también hablábamos de Guayaquil, de la costa, pero eso todavía está en proyecto. Quizás en estos próximos dos o tres años ya podamos salir a esas ciudades. ¿Las recetas en total cuántos años tienen? ¿Con quién empezó? Bueno, las recetas, pues sobre todo el tema de los cuyes, hablamos de, yo soy la quinta generación, casi son 100 años, mi tatarabuelita, mi bisabuelita, mi abuelita, mi papá, pues y mis tíos. Y en este caso nosotros con mis primos, que ya somos la quinta generación. ¿Y ustedes son los que han creado incluso una receta? Sí, bueno, en este caso mi abuelita, a veces las recetas salen de accidentes. En este caso ella en alguna de sus preparaciones mezcló el pollo con el cuy y de ahí salió el pollo cuyado, un plato que lo bautizaron los clientes. E incluso pues ya es considerado un plato que es patrimonio gastronómico del país. Ya fue certificado como patrimonio gastronómico del país y se lo vende en la zona del valle, que es la zona donde nosotros estamos. Aquí nació esa receta, pues y la receta original es de este sector. Es decir que en Mama Lola no solamente se puede uno delitarse de los buenos sabores rojanos, sino que detrás de esto hay una historia que encanta. Sí, pues es una historia que nosotros siempre estamos orgullosos de contarla. De hecho, el restaurante pues está decorado con algunos murales en los cuales contamos de dónde venimos. Y también pues en la parte exterior acabamos de hacer un mural hacia dónde vamos, porque ahí ya están las nuevas generaciones que poco a poco las estamos también involucrando para que sean parte. Quizás llegar a la sexta generación es algo muy difícil, algo que pocos negocios hacen, pero nosotros estamos tratando ya de que esta tradición y también pues esta oportunidad que nosotros tenemos siga creciendo. Chau!